Soy Basilio Baltasar, presidente del jurado del Premio Formentor de las Letras, editor, escritor y estoy encantado de estar aquí de nuevo con Silvia Lemos, periodista y amiga. Basilio Baltasar, escritor, editor de España, de Mallorca, es además director de la Fundación Formentor, que en esta edición le otorgó el premio a César Aida, escritor argentino. Basilio Baltasar, ¿por qué en este año el Premio Formentor se entregó de una manera itinerante en Sevilla? Se ha convertido ahora en itinerante, no es la primera vez. En los años 60 las primeras ediciones del Premio Formentor se celebraron en España, en Mallorca, en Formentor, hasta que Franco, el régimen de Franco, prohibió que tuvieran lugar. Entonces empezó una itinerancia en el que los editores europeos que constituían los jurados del Premio Formentor estuvieron en Francia, estuvieron en Grecia y finalmente en el 67 fue la última edición del Premio Formentor, que acabó así su primera época esplendorosa, en Túnez. Este año nosotros, dado que el hotel va a estar en reformas durante unos años, hemos recuperado esa itinerancia. Quisimos hacer la reunión de este año en Túnez, nos lo impidió las circunstancias, los conflictos, la pandemia y hemos hecho la reunión en Sevilla. Y la idea es, durante unos años, no sabemos cuántos, ser un premio itinerante en diferentes lugares, en diferentes ciudades, en diferentes países y recuperar de alguna manera esa vida nómada que es en realidad la vida de la literatura, que migra de un lugar a otro, de un escritor a otro, de una sensibilidad de lengua en lengua. Bueno, eso es el sentido de nuestra vida, nueva vida nómada. Señoras y señores, sean muy bienvenidos a la ceremonia de entrega del PRI Formentor 2021 que celebramos en el Hotel Barceló, Sevilla Renacimiento. Es un honor contar esta noche con vuestra asistencia. Están con nosotros los mecenas del premio, Doña Marta Boadas y Don Simón Pedro Barceló, el gran protagonista, el premiado escritor César Aira y el presidente del jurado del premio Formentor de las Letras, Basilio Baltasar, a quien les cedo la palabra. Reunidos en Sevilla los miembros del jurado del premio Formentor de las Letras, Ana Caballé, Francisco Ferrer Lerín, Gerald Martín, Juan Antonio Masoliver Ródenas y su presidente Basilio Baltasar, después de deliberar y considerar los méritos de los escritores presentados por el jurado y tras evaluar el sentido y la calidad de sus obras, han procedido a reconocer los logros y virtudes literarias del autor que va a ser galardonado con el premio Formentor de las Letras 2021. Por la infatigable recreación del ímpetu narrativo, por la versatilidad de su inacabable relato y por la ironía lúdica de su impaciente imaginación, el jurado concede el premio Formentor de las Letras 2021 al escritor César Aira. ¿Por qué el jurado escogió? ¿Cuáles fueron las preferencias que le dieron a César Aira como el escritor premiado? El premio Formentor está dedicado a reconocer el conjunto de la obra literaria de los autores que presentan cada uno de los miembros del jurado. Ahí hay una búsqueda, una criba, una selección, unos informes, una deliberación y este año, el año 2021, se reconoció en César Aira una personalidad singular, una posición excéntrica, una imaginación desbordante, una capacidad de improvisación jazzística, le llamamos en el acta del jurado, una improvisación jazzística llevada a una imaginación, a una capacidad de vínculo con la escritura, con la escritura más secreta, más íntima, más coherente. El jurado considera que la constelación laberíntica de su obra es un inmenso crisol literario para las figuras de la cultura popular, los personajes de la gran ficción narrativa y los motivos visuales de las bellas artes. La escritura de Aira adopta técnicas cuyo rigor, frescura y soltura recuerdan las claves jazzísticas de la improvisación artística. Sobre las estructuras invisibles de la inspiración, el autor levanta escenarios y voces que desconciertan y alimentan la perplejidad del lector. Las convenciones de tiempo y espacio, paradigma que regula el oficio narrativo, aparecen en la obra de Aira como formalidades secundarias que son sustituidas a menudo por destellos y fulgores, recursos y licencias puestas al servicio de una bulliciosa inventiva. Cabe celebrar que la fertilidad de su imaginación literaria acoja las figuras de lo grotesco, lo suprarreal, lo oscuro y lo transparente, lo sorprendente y lo desconocido, lo imprevisible y lo inesperado. La obra de César Aira confirma la certeza de la tradición novelesca. A través de la literatura se pueden vislumbrar las verdaderas posibilidades de la existencia. El simulacro estilístico de su conciencia literaria hace del humor un séptimo sentido, de la parodia la más reverente de las adoraciones y de la ficción novelesca un monumental elogio del ingenio humano. César Aira asume los compromisos estéticos del artista y sostiene una inquebrantable lealtad a los más íntimos deseos del alma creadora. El relato, emprendido por Aira desde sus primeras publicaciones, el centenar de novelas escritas por el autor argentino, su fecunda y perseverante creatividad, conforman una audaz fábula del mundo posmoderno y confirman el arte poético de un excepcional malabarismo estético. Sus incesantes variaciones literarias han hecho de su escritura una fuente inagotable de gozo, deleite y asombro. Por todo ello, por sus méritos, logros y virtudes literarias, el jurado concede a César Aira el Premio Formentor de las Letras 2021. Gracias. Todavía hay argonautas, argonautas literarios, como lo dices tú recientemente durante la entrega del premio. La obra de César Aira tan extensa, 100 novelas, y sobre todo por el compromiso, el gran compromiso de César Aira con la literatura. Una literatura exenta de otras consideraciones sociológicas y políticas. Son un ejemplo y una pieza maestra en la historia literaria y en la historia de los premios Formentor. Un premio tiene algo de final de partida, porque mira en una sola dirección a lo ya hecho. Pero si la partida se jugó respetando las reglas, estas quedan vigentes después del final, de modo que el juego seguirá, no en un ilusorio futuro de revanchas, sino en un plano de presente estriado por los tiempos posibles, entre los cuales tanto el pasado como el futuro son fichas disponibles para nuevas jugadas. Quizás me haga entender mejor con un recuerdo infantil. Cuando yo trabajaba mi ajedrez, con no sé qué ambiciones de heroísmos cerebrales, uno de los recursos del aprendizaje era reproducir partidas de los grandes maestros de la historia del juego. Capablanca, alequine, perdacóguer, a veces partidas legendarias, matches por el título mundial, o más dramáticamente, la partida que había marcado el comienzo de la decadencia o la locura del campeón. Lo que me gustaba era ver ese emocionante momento en que el rey quedaba preso en un rincón, no tenía dónde dar uno de esos pasitos suyos de convaleciente, y la muerte lo cercaba. A cambio de la emoción fuerte de esa instancia, me daban una fría construcción intelectual, la proyección abstracta de los posibles, que aparte de la melancólica condición de irreal, no tenía otro horizonte que la derrota. De estos juegos con el tiempo, estuvo hecha mi educación. A ella le adjudiqué parte de la culpa por los daños que sufrí en el transcurso de mi vida. Solo una parte. Yo compartía la culpa, ya que al considerar tan importante mi educación por una propensión intelectualista que me acompañó desde el comienzo, no quise dejarla en manos de nadie que no fuera yo mismo. Una educación es un proceso temporal. Una buena educación pone al tiempo de su parte, para lo cual lo ordena comedidamente en paralelo a su experiencia. No fue mi caso, por una decisión que escapó a mi control. Tuve una educación defectuosa. Y es que si esta no prepara al alumno para enfrentar al mundo, será el mundo el que acuda al sitio donde está sentado, escribiendo el alumno o exalumno, y acudirá transformado, adaptado a la clase de educación que ese alumno se impartió. La ventaja discutible y difícil de probar es que en una cierta cantidad de movidas anticipadas por el soplo de la inspiración, ese mundo, comprado a fuerzas de errores anticipados, se volverá el mundo de verdad. El premio del que se negó a adaptarse al mundo fue que el mundo vino a él despojado del lastre de la realidad en forma de miniatura y representación, un retablo de oro visto a la media distancia, moneda falsa que sirve más que la genuina. Nada más. Muchas gracias. Basilio, es muy interesante el tema que escogiste en esta ocasión para la entrega del premio. Náufragos, argonautas y peregrinos. Bueno, cada año, como sabes, alrededor del premio y de la ceremonia de concesión del premio se organizan unas conversaciones literarias, unas jornadas, un festival, podemos llamarlo literario, en donde invitamos a una treintena de escritores, autores, críticos, profesores, escritores, a comentar aspectos de ese inmenso laberinto que es la literatura universal. Y este año, pues bueno, no podía haber tema más adecuado a nuestra nueva itinerancia que este que has mencionado, náufragos, peregrinos y argonautas. La gran biblioteca universal está llena de figuras reveladoras, atractivas, desconcertantes. Los náufragos, desde luego, aparecen en la historia de la literatura desde el momento fundacional. Ulises fue un náufrago. Homero concibió como protagonista de su gran odisea a un náufrago. Y desde entonces, pues bueno, todos esos títulos que hablan del náufragio, que el náufragio al mismo tiempo está relacionado con los peregrinajes y está relacionado con la vida tal como nos la imaginamos los argonautas. Ese viaje mítico a la conquista del vellocino de oro. Y los argonautas, además de los celestes, continuaron. fueron piratas, fueron terribles que llegaban y arrasaban y recogían lo que les gustaba y se lo llevaban. Ahora son otro tipo de argonautas, como tú te refieres en tu conferencia. Son argonautas del conocimiento que buscan no tesoro, sino el tesoro, quizá podemos decirlo metafóricamente, del conocimiento. Sí, efectivamente. Los poetas de la antigüedad tuvieron la gran habilidad de embellecer lo que no dejaban de ser aventuras de rapiña y efectivamente aventureros y piratas. Pero al mismo tiempo se cultivó una tradición literaria fascinante por las implicaciones que tiene para la historia del espíritu y para la historia de la cultura. Y son estos argonautas celestes que mencionas. El primero, Enoch, el libro de Enoch es realmente formidable. Cuando él llega al séptimo cielo lo recibe el señor del universo y ordena a su arcángel que le preste una pluma a Enoch y que le dicte todos los libros de la biblioteca celeste. Y Enoch durante días y días de jornadas laboriosas consigue copiar a mano, transcribir a mano 365 libros. Lo interesante es que el señor del universo ordena a Enoch que baje a la tierra y que muestre estos libros a sus hijos, a sus contemporáneos. Y esto es lo que él hace. Es fascinante cómo regresa a la tierra con ese cofre de libros que son un día por año, 365. ¿Qué extraño esto? ¿Por qué habrá sido? Bueno, toda la escritura de la antigüedad tiene ciertas claves cifradas en las que hay cómputos de tipo astronómico. Evidentemente, 365 libros está haciendo alusión a los días del año. La manera como podía interpretarlo el lector o el oyente en aquel momento en muchos casos representa para nosotros un enigma. pero obviamente el texto de aquellos escritores, el texto de ese argonauta celeste que es Enoch contiene mucha más información de lo que hoy quizás estaríamos en condiciones de traducir o de entender plenamente. Pero lo esencial de su libro queda expuesto con una elocuencia y con una capacidad descriptiva realmente importante porque hasta llegar al séptimo cielo atraviesa otros cielos. Uno de ellos es en el que está situado el cielo boreal que es una cárcel para todos aquellos que han explotado, oprimido y humillado a los pobres de la tierra. Es decir, el castigo ejemplar a todos aquellos canallas ilustres que han tenido tanta importancia en la historia de la humanidad. Están hambrientos y los matan de hambre. Exacto. Él obviamente es un libro de aleccionamiento moral, de posicionamiento ético, pero también es un libro de exploración del universo. La conciencia que el libro de Noock introduce en la cultura es la de tener presente las dimensiones enormes del universo que nos envuelve y es un viaje como decías antes. No es la búsqueda del cofre de joyas sino la búsqueda del conocimiento, la búsqueda de los libros. Los 365 libros que Noock transcribe son un inventario exhaustivo de lo que existe en la creación del universo. Astros, almas, criaturas, mundos, hierbas, flores y rayos y truenos. El autor del libro de Noock y el círculo de intelectuales a su alrededor tenían una conciencia de esta dimensión cósmica de la existencia del hombre en la Tierra. Obviamente pertenecían a la cultura la mesopotámica en la que había cultivado el reconocimiento de los astros, los había nombrado, los ciclos celestes y lunares. Estaba muy presente en la cultura de la época la importancia que podía tener para el hombre no olvidar la dimensión del espacio que le envuelve. La luna hablaba con una voz femenina. ¿Es la primera vez que se dice que la luna hablaba? Bueno, hasta donde tenemos noticia, desde luego, Luciano de Samosata tuvo una imaginación literaria verdaderamente libre y convierte a la luna en una divinidad. En realidad lo era en las sociedades de la antigüedad clásica pero efectivamente quizás sea esta la primera vez que hemos tenido oportunidad de oír a la luna y de conocer cuáles son sus ideas, al menos respecto a la filosofía de su tiempo. En esa época el feminismo no podía existir, ¿verdad? Porque hay una evidencia no puede haber algonautas mujeres, ¿verdad? Bueno, en realidad existían las amazonas que eran mujeres independientes, guerreras y con una gran presencia de ánimo y desde luego tenemos numerosos personajes que podrían responder de una manera muy fiel a la idea, a cierta idea del feminismo. Lo que no podemos hacer es proyectar el concepto de feminismo que tenemos hoy a dos mil o dos mil quinientos años atrás. De hecho, en la nave de los argonautas, Jasón se enamora de Medea y Medea se incorpora a la nave Argo después de haber saqueado el vellocino de oro y huye con Jasón, una mujer fuerte, potente, con fama de bruja poderosa y que protagoniza varias tragedias a lo largo de la época clásica de Grecia. Pero no veo a una mujer en una fotografía como esta. Bueno, esta fotografía cada año lo que hacemos es buscar en los archivos de fotos antiguas la imagen que mejor pueda corresponder e ilustrar el tema y este año encontramos este fotograma de una película antigua, de una película además en blanco y negro que tiene un encanto y una estética que me atrae mucho y encontramos a este náufrago intentando subsistir en una balsa que va a la deriva y que ha salvado ciertas pertenencias del barco y el perro que le acompaña. ¿Los príncipes de este mundo quiénes eran? ¿Los ares? ¿Los emperadores? Bueno, en el siglo XV se refiere por extensión a todos los hombres poderosos, todos los hombres emperadores, reyes, grandes obispos, se refiere a los príncipes de este mundo por extensión a los que tienen poder y Ariosto también en esta novela extraordinaria que es Orlando Furioso en el siglo XV, un ilustrado renacentista, lo que hace recuperar esa ironía de Luciano de Samosata precisamente para dar forma narrativa a este otro viaje que hace Astolfo a la luna en donde se encuentra a Juan de Padmos en donde le da toda una serie de consejos e instrucciones. ¿Y el próximo libro tuyo único cuando aparece? Bueno, yo espero que dentro de poco tiempo y que podamos compartir tú y yo como tantas veces esa lectura y una conversación como esta que será un verdadero placer. Para mí y yo espero que para todos nuestros lectores y público que ahora te está viendo con Basilio Baltazar en Madrid Silvia Lemus ¡Gracias! ¡Gracias!